Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo Marvel Comics. Es el campeonato en el que imaginemos que pasaría si enfrentasen personajes de dicha editorial. Pues bien, en el combate de primera ronda se enfrentan un nómada, Jack Monroe, este personaje que ya sabemos que gracias al suelo del supersolado tiene unas capacidades sobrehumanas, dijésemos que lleva el límite de lo que sea una persona humana, el físico, pues a tope, tanto agilidad como fuerza y demás, no está ni mucho menos a nivel del Capitán América, pero bueno, es capaz de levantar mucho peso y demás, pero sería al límite de una persona normal. Contra King Cobra, este villano también muy ágil en combate y demás, con mucha elasticidad y capaz de hacer bastantes técnicas. ¿Qué pasaría si enfrentasen el uno contra el otro? Pues a ver, yo creo que Jack Monroe buscaría el cuerpo a cuerpo, se vería sorprendido por la agilidad de King Cobra, pero conseguiría impactarle en varias ocasiones. Lo que pasa es que yo creo que King Cobra es suficientemente ágil como para que los golpes que le pegaran no fuesen clave, como para dejarlo KO, y es cuando aprovecharía para cogerlo por detrás y empezar a hacerle alguna presa y demás, para poder dejarlo aturdido. Y es que es muy ágil y muy elástico King Cobra. Yo creo que podría llegar a ponerse por detrás de Jack Monroe, empezar a estrangularlo y dejarlo KO. Por lo tanto, doy por vencedor al villano, en este caso a King Cobra, que pasa la ronda 2 de este campeonato. Veremos hasta dónde llega y contra quién le toca. Y para saberlo, me dais un like y suscribís para seguir viéndome. Y hasta la próxima, saludos amigos.